Hola, ¿qué tal? Soy Ángel Vera y aprovechando que hoy es el aniversario de Love Me Do de los Beatles, vamos a hacer un pequeño tutorial de cómo tocar esa canción con la armónica que es súper fácil y de paso lo vamos a hacer utilizando la armónica The Beatles de Honor. La armónica Honor de Beatles es una armónica fabricada en Alemania con materiales de alta calidad para tener una buena respuesta y un alto volumen. Además tiene unas cubiertas únicas con el diseño de los Beatles y viene con un estuche a juego también muy bonito. Bueno y ahora sí, si te quedas te enseño cómo tocar Love Me Do con esta armónica, aunque puedes utilizar cualquier armónica diatónica en Do. Eso sí, si eres fan de los Beatles, pues seguramente con esta te va a sonar mucho mejor. Por si no lo sabías, Love Me Do es una de las canciones más fáciles de tocar con la armónica diatónica. Empezamos en el 5 aspirado, vamos al 5 soplado, 4 aspirado y luego vamos al 2 aspirado. Pero si te lo digo así no lo vas a entender, mejor lo voy a tocar. Para eso vamos a buscar sección rítmica a ver si es posible. 1, 2, 3, 4. Vale, ¿qué he hecho ahí? Pues muy sencillo. 5 aspirado. 5 soplado. 4 aspirado. Y de ahí vamos al 2 aspirado, aunque puedas hacer el 3 soplado también. 3 veces. Lo hacemos otra vez. 1, 2, 3, sí. Y aquí viene el cambio. El cambio sería 2 aspirado, 4 soplado y 3 aspirado. Si tienes técnica de bending, que eso es otra historia, haz un poquito de bending. Si no, con que hagas el 3 aspirado sobra. Y si no te sale bien lo de aislar las notas, no te preocupes, porque es que esta armónica también tiene una cosa mágica y es que se toca sola. ¿No te sale bien? Pues puedes hacer así. 1, 2, 3. Bueno, pues por mi parte ya está todo. Espero que te haya gustado esta mini clase de armónica. Me parece increíble que hace 60 años que se grabó esta canción. La cantidad de gente que ha tenido que comprarse una armónica para tocar este tema y empezar con la armónica y nada, bueno, lo que se dice siempre, que si te ha gustado el vídeo, que des like, que te suscribas, que le des a la campanita y así, pues con ese pequeño gesto, pues podremos hacer más vídeos como este y vernos más veces. Espero verte pronto. ¡Gracias!